Y seguimos con más de Puerto Rico Gana, estamos en vivo. Óyeme, si busca gasolina premium de calidad, Golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero. Visita la página de Facebook Golf Puerto Rico para más información. Mayor rendimiento y millaje por tu dinero con la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Tu motor limpio con los mejores aditivos de la gasolina premium 93 octanos. Bueno, yo tengo aquí el reto Golf. Venga la primera participante por acá. Adiós. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Angélica. Angélica, cuénteme, ¿qué es eso? Son pinchos de marmello. ¿Pinchos de marshmallow? Sí. Diandre, pero hay un montón ahí. ¿Cuántos son? Alessandra y Raymond Arrieta siempre dicen que son 40, pero le traje 43. ¿43? Está bien. Ah, 43, muy bien. ¿Alessandra dice que tiene 40? Alessandra siempre recarga que son 40. Esos son embustes de ella. Alessandra es mayor que yo. Sí. Este. Bueno, nada. Y son para todos nosotros. Deja, cogerlo aquí. Pepe, ven acá. Póngelos aquí. Póngelos ahí. Ahí. Mira, ya. Jaycee está mirando allá. Jaycee. Mira, Angélica. Yo tengo el reto de nuestra buena gente de golf. Mira. Ok. Este es tu recipiente. Atrás de mí yo tengo varios recipientes de todo grande, chiquito, ancho, finito. Tú tienes que llegar, tratar, la competencia es que trates de llegar a la línea blanca, al mismo medio, al medio de la línea blanca. Que el que más se acerque al medio de la línea blanca se lleva una tarjeta de gasolina golf de gasolina valorada en 200 dólares. Para que eche gasolina por ahí para abajo. ¿Está bien? Ok. Angélica, ¿estás preparada? Sí. Buena suerte. Vamos al mambo. Viene el reto golf, señores y señores. La semana pasada estuvo bien interesante. Estuvo bien reñido la semana pasada. Aquí el problema es la situación que los recipientes te engañan porque tú lo veas finito o ancho. Alto y cuando vienes a ver, le echaste de más o de menos. Échale bien el ojo. Vamos a ver. Ahí va Angélica, buscando los 200 de gasolina golf. ¿Está sacando? ¡Ay, ay! Echarlo completo. Angélica. Dígame. Me pasé nada más. Te pasaste nada más, pero... Hay que ver cómo le va a nuestra amiga la próxima que viene por ahí, que es Neida. Angélica, pase por allí. Neida, venga para acá. Ella cogió los más grandes y le echó los más grandes ahí. De una. Ok. Neida, bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo? De Calle. De Calle. Muy bien. ¿Cómo le dicen a los de Calle? Los toritos. ¿Los toritos de Calle? Y Ciudad Verde. Ciudad Verde. Muy bien. Oye, Neida, mi amiga Angélica se pasó bastante. Ahora, te toca a ti que no vaya a ser que tú no llegues allá y después te pase, porque realmente los recipientes confunden, que fue lo que le pasó a nuestra amiga, pero te toca a ti, mi amor. ¿Puedo mandar un saludito? Claro, seguro. Quiero felicitar a mi tío Salvi de Calle que cumplió años ayer y a mi madre que está viéndome en casa. Muy bien. Eso. Neida. Adolfo, pero ya. ¿Cómo? Adolfo. ¿Qué? ¡Ah! ¿Y la dieta? ¡Wow! ¡Ah! 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 Con las manos en la masa. ¿Tú te crees que yo soy bobo? ¿O escondiste la bicicleta y con el cuento mongo cuando vienes a ver ya no está la bicicleta? ¡Ah! ¿Ah? Ya. Reciente. Somaira, mira. Somaira. Chequeate, Adolfo. Es de mala educación. Nos traen un regalito y hay que probarlo. Ah, sí. Ok. Está bien. Sí, sí. Neida. Buena suerte. Vamos allá. Ok. Mire, pero no se crean porque cualquier cosa puede pasar, ¿sabes? Con calma, Neida. Neida, con calma. Buscando los 200 en gasolina Gold con la Ultra Plus Premium de 93 octanos. ¿Quién se la lleva? ¡Ay, Neida! En más que se acerque al medio de la línea blanca. Ahí va. Ahí va. ¡Ay, no! ¡Ay, Neida! ¡Ay, Neida! ¡Ah! Ahora es que vamos a ver. Neida, piensa bien. Tiene que tazar bien ahí. Neida, mira lo que dice Angélica. ¡El grande, el grande! ¡Qué charlatán, Angélica! ¡El grande, el grande! ¡Angélica, no sea así! ¡Tiantre! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! Neida, Neida se lleva los 200 dólares de gasolina. ¡Muchas felicidades! ¡Angélica, ve acá! ¡Felicidades, mi amor! ¡Tú quieres un pincho de... Mira, Angélica, ella, ganándose los 200 pesos, quiere un pincho tuyo también. ¿Tú crees eso posible? ¡Uh, uh, uh, uh! Angélica, ve ahí. Gracias por los... Por los... Marshmellos, los pinchos de Marshmellos. Te voy a dar una tarjeta de 100 dólares de gasolina, ¿está bien? ¡Gracias! Los dos son ganadores. ¡Gracias a todos! Y mira quién está ahí. ¡Dímelo, Tatín! Y aquí estamos. En vivo y a todo color. China, mondada. Mira, recuerda que estamos para cumpleaños. 313-1714, 787-313-1714. Ahí está. Y empezamos a saludar la mamá María de Feli. Margarita. Margarita, la mamá de nuestro camarógrafo Feli. Ahí está, Margarita, un besote. Que te bendiga. Tenemos a Jason Martínez, a Dana Marieli, Sandra Hernández, José Soto, Jorge Meléndez, Edgar Pito Diente, Pito Diente, Yadluis y Yadeli, la nieta de Juanita, Marili y Jaycee Hanis. Hay que cumple el sábado, cumple seis añitos. ¡Cambio! Gabriel Cruz, mamá y suegra, Canidad, Cari Castro, Nilsa del Valle. ¡Tiempo, tiempo, Tatín, ya! Hasta ahí quedó, hasta ahí llegó. Oye, Tatín. Quiero regalar la planta eléctrica ahora. Hoy, hoy, hoy. Hoy se va la planta eléctrica. 641-2178, viene 641-2178. Todo el mundo llamando para que juegue conmigo buscando la planta. Dímelo, Jaydee. Vamos a jugar por la iPower de nuestros amigos de tuplantapr.com. Entra ahora y consigue la tuya. Muy bien. Óyeme, yo estoy preparado aquí. Mira la planta ahí. Tamara ha hecho lo que le ha dado la gana aquí. Ok, dale ahí. Ok. Tamara ha hecho lo que le ha dado la gana aquí. Nadie la vio. Nadie la vio. Ok. 641-2178. 641-2178. Llama, llama, llama. Primera llamada. Hello. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Elizabeth. ¿Elizabeth de qué pueblo? Putuado. Putuado. Elizabeth, yo tengo 20 cajas. En una de ellas está el logo de tu planta pr.com. Oye, prepárate, invierte en ti. No deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter súper silencioso en tu planta pr.com, Jaydee. Entra ahora a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. Bueno, mi amor, del 1 al 20, ¿dónde está el logo de tuplantapr.com? Ay, Dios mío. Pero una sola caja va a dar una mamá. ¿Una qué? ¿Una sola caja? ¿Una qué? ¿Una sola caja o dos? ¿Que si una sola cajita o dos? Ay, Dios mío. Bueno, como eres la única participante, porque no me va a dar tiempo para otra llamada, dame tres números, corre. ¡Ey, ayo! Tres números, dale. Tres números, ajá. La S. ¿La qué? La once. La once. Ajá. La once a la una. La once a las dos. La once a las tres. ¡No! ¡Ay! Dame otra más. La... La diez. La diez. Ay, ay, ay. La diez a la una. Ay, ay, ay. La diez a las dos. ¡Ay! La diez a las tres. ¡No! Mi amor, última oportunidad. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué número? Ay, déjame, espérate. Ay, Dios mío. ¡Qué nervios! Dale. La diecisiete. Ay, Dios mío. La diecisiete a la una. Se va o no se va. Ay, la diecisiete a las dos. Se va o no se va. Yo hago alguna cosa y después me arrepiento, pero ya no tienes... ¿Qué? A la una. A las dos. ¡No! ¿Dónde estaba? La diecinueve. Mira pa' allá. Mírala aquí. Era la diecinueve. No pudo ser. Le di tres oportunidades. Voy a una pausa. Vengo rápido. Esto es Puerto Rico. Gana era la diecinueve. ¡No! Míralo que está en el show, que está buenísimo. Quédate ahí. Estamos en vivo. Seis y cincuenta. ¡No! Míralo que está en vivo.